Italia pide a Berlín que se ocupe de los 64 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo por una ONG alemana, entre ellos dos menores. El barco Alan Kurdi de la organización CIAI está a la espera de un puerto seguro para poder desembarcar. Malta e Italia mantienen sus puertas cerradas. El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha explicado que han escrito a Alemania para pedirle que se ocupe del problema. Lo ha hecho desde París en un encuentro con sus homólogos del G7 previo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. He pedido a mi colega que intervenga y que resuelva el problema. En lo que a mí respecta, el Ministerio del Interior ha enviado una nota al barco diciendo que no se le permitirá entrar en aguas territoriales. Espero que el gobierno alemán actúe en consecuencia. El barco es suyo, la bandera es suya, la tripulación es suya, el capitán es de Hamburgo. En Hamburgo hay un puerto acogedor, cada uno se ocupa de lo suyo. Las condiciones a bordo de la Lan Kurdis son difíciles debido al frío, la lluvia y el fuerte oleaje.